Música Música Mentiría si te digo que no te quiero Mentiría si te digo que te odio Si en el mundo solo tu eres mi tesoro Y el motivo de vivir solo eres tu No te enojes si te digo muchas veces Que te quiero, que te adoro hasta la muerte Yo bendigo cada rato a mi suerte Y el no verte es la muerte para mi Soy adicto a tus besos y caricia Y me muero si algún día se acabara Que haría yo si tus besos me faltaran De seguro, de tristeza iba a morir Música Yo contigo he conocido la ternura Sentimiento que se ha despertado en mi Es por eso que te adoro con locura Música Y en tus brazos soy el hombre más feliz Soy adicto a tus besos y caricia Soy adicto a tus besos y caricia Y me muero si algún día se acabara Música ¿Qué haría yo si tus besos me faltaran? Música De seguro, de tristeza iba a morir Música 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 Música